Bueno, vamos a ver, Teresa. Siempre decimos, y es verdad, estamos hablando de un sector puntero en la innovación, donde se invierte mucho trabajo, mucho talento, y la verdad es que continuamente van produciendo esas novedades. Esta, reconozco que me ha sorprendido. Este va a ser un hito en la medicina estética, y tenemos aquí a Jordi Alorda, el director de la división Derma de Ipsa, para contarnos el nuevo inyectable de ácido hialurónico, que lo que hace es regenerar nuestro propio tejido graso. O sea, estos mofletes que se nos van cayendo con los años, que se van adelgazando, va a hacer que nuestro propio organismo lo regenere. Y tenemos también a la doctora Elvida Ródenas, que lleva un tiempo, es pionera en utilizar este inyectable, y para que nos cuentes un poco tu experiencia con los pacientes, qué has ido viendo en sus caras. Entonces, cuéntanos primero, Jordi, en qué consiste. Primero, cuánto tiempo se ha llevado todo esto, cuándo tenéis la idea de que hay que cambiar esto, y luego cómo lo desarrolláis y cómo empieza a ser ya el efecto. Uf, esto es una historia larga, ¿eh? Cuando yo era joven, ¿cómo se dice? Me hace mucha ilusión estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vosotros. Es un auténtico placer. A ver, nosotros hace nueve años desarrollamos una nueva molécula en nuestros laboratorios de Nulodi, en Italia, que es donde tenemos cerca de Milán, donde tenemos la central, que son los complejos híbridos cooperativos, ¿vale? Los complejos híbridos cooperativos es una molécula que dura, para entendernos, sin agente químico. Nosotros generamos nuestro propio ácido hialurónico, y lo que pasa es que cuando nos vamos haciendo mayores, como yo, pues vamos perdiendo la capacidad de generarlo, ¿vale? Como todo. Yo bajaba escaleras en cuatro en cuatro, y ahora me cojo... Ahora mejor de dos en dos y sugerándose. Exacto. Pues pasa un poquito lo mismo con el ácido hialurónico. Entonces, como perdemos esa capacidad, necesitamos exponerlo desde fuera. ¿Qué pasa con los que son como los endógenos nuestros, los lineales, que se llaman? Que duran nada, 72 horas. Entonces, no más, porque nuestro propio organismo ya se encarga de destruirlo. Hace nueve años se generó el primer complejo híbrido cooperativo, que sin ningún aditivo químico, pues ya te duraba tres meses. Es decir, lo que normalmente dura, lo que te inyectan lineal, dura 72 horas, cuatro días como mucho, ese ya te dura tres meses. Y vimos que era una molécula, el complejo híbrido cooperativo, yo no puedo decir el nombre, tú sí, que difundía. Cuando tú lo ponías en dermis, difundía para arriba, pero también difundía para abajo, por sus características químicas y radiológicas. Y vimos que engordaba la piel. Esto es una frase de la doctora Rodenas. Bueno, es que es así, además el engordo es en todas las direcciones. Exacto, entonces engordaba la piel y eso hacía, por eso funciona también, y por eso es uno de los tratamientos más demandados, lo de complejos híbridos, hacía que la piel se viera más tersa, más bien, tensaba un poquitín, o sea, te veías más... Sin exagerar. Sin exagerar, exacto. Claro, nos dimos cuenta de que realmente estimulaba los peripocitos de la capa grasa subcutánea superficial. Nosotros tenemos dos capas grasas. La subcutánea superficial, que es la que nos da, para entendernos el soporte, es muy fácil, imaginémonos una tienda de campaña, todos hemos estado en una tienda de campaña, los palos de la tienda de campaña. Si tú quitas los palos, la tienda se cae, ¿vale? Pues ese palo es la capa grasa subcutánea, uno de ellos, este músculo, este hueso, y nos dimos cuenta de que generaba, o sea, que ese producto, esa molécula, complejo híbrido cooperativo, hacía que hubiera más adipocitos en esa... Pero no era suficiente, no tenía suficiente fuerza. Entonces hemos tardado seis años en desarrollar una molécula nueva, un complejo híbrido cooperativo nuevo. Primero, que se queda donde está, donde tú la difundes sin ningún... No se mueve, pero no da volumen, es decir, se integra al tejido perfectamente, dura ocho meses, dura ocho meses y tiene una concentración de ácido hirónico brutal, 45 miligramos por mililitro, que es una locura. Entonces, este sí que tiene... Esos son los cimientos, digamos, del tratamiento. Exacto. Entonces, este sí que tiene ya la capacidad de volverte a dar a ti la capacidad de recuperar ese palo de la tienda de campaña, que es tus compartimentos grasos. ¿Y dónde se puede poner? ¿Dónde se puede inyectar? Porque es inyectable, ¿no? Se inyecta en el subcutáneo. ¿Qué zonas? A ver, ahora mismo se está haciendo en la mejilla. En el futuro, aunque todavía no hayan hecho el protocolo, pues en cualquier sitio que tengas una capa grasa que quieras regenerar y aumentar. Estimula los preadipocitos para que se conviertan en adipocitos. ¿Los labios, por ejemplo? No, los labios no hay grasa. ¿Eso está bien ahora para sujetar la... O sea, ahora mismo los primeros trabajos que estamos haciendo son todos en mejilla. Mejilla. Y entonces, bueno, yo siempre digo que debajo de la piel tenemos un edredón de verano finito. Sí. Ese edredón de verano se va en toda la zona. Y entonces, en vez de ponerle un hialurónico, que es una hombrera, que no hace nada... Mejor cambiar el edredón. Entonces, ponemos un complejo híbrido corporativo que lo que hace es estimular todas las células, porque las estimula todas, desde el adipocito hasta el corneocito, para que regeneren su función y se multipliquen. Hay más células. No es como los estimuladores de colágeno, que estimulan solo y producen un poquito de colágeno. No. Esto hay más células. Y hay trabajos que lo demuestran y se ve cómo aumenta el grosor de la piel. Pues una piel que tiene normalmente 3 milímetros aumenta a casi un milímetro y medio cuando tú pones estos productos. ¿Y el efecto mofletes, perdón, de muñeca? Sí. Que es una... No, es que eso, como te decía antes, es que eso es mala praxis. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con el más gusto y la mala mano del médico que lo hace. Aquí lo que hace es recuperar como eras tú antes de adelgazar por la edad. Exactamente. O sea, la mejilla se convierte en una mejilla como tenías en la juventud. En vez de hundida, metida aquí, pues más tersa, más juvenil. Más redondita. Es lo único que se nota. No tienes nada, no se mueve nada porque el productor no está ahí haciendo un volumen. Ha hecho un trabajo durante unos meses y desaparece. ¿Salen bultitos debajo de la piel? No. Recuperas tus tracciones. Es decir, la cuestión es que vuelves a poner esos palos, cuando tú pierdes esos palos, esa capa grasa subcutánea, o la cara se te hunde o la cara se te cae. ¿Verdad? Esas, hablando en plata. Entonces, esas acumulaciones de tejido que hay en la zona pre... Sí, aquí, en la zona mandibular. Aquí, el youl, que llaman, o las cocochas, como le llaman. Estas cocochas son porque has perdido aquí y cae el gala cococha. Sencillamente no había. Entonces, cuando tú pones esto en su sitio... Que tú vuelves a generar el soporte interno, que es la capa grasa, eso vuelve a levantarse y recuperas tus facciones. A mí lo que más garantía me da es que después de nueve años estuvieron seis años trabajando en esto. Al final, barato no hay nada, pero hay una investigación científica. Hay que trabajar eso. Eso es muy interesante. Bueno, no dura... A ver, esto no es que dure ocho meses. Eso es que está haciendo un efecto reparador durante ocho meses. Y luego, ahí tienes las células que han aumentado y como la gente ahora me pregunta, ¿y esto cuánto me va a durar? Digo, pues, en realidad no lo sé, porque si yo te he estimulado tus adipocitos y no adelgazas, ahí están. No tienen por qué irse. O no haces mucho deporte, porque la gente que corre es el escapo. Sí, sí. Pero ahí hay una cuestión. Antes has citado, y es verdad, que una de las cosas que echan a mucha gente para atrás es el efecto feo, el efecto estético, antiestético. Los monstruos que vemos por todas las redes sociales. Yo es que soy muy clarita diciéndolo, pero esto es así. Vemos auténticos monstruos. No son personas, son alienígenas. Lo malo es que además estamos viendo siempre el mismo monstruo, que es una presunta joven de una raza indefinida, con los los... Y las cejas así, que está como asustada de conocernos, o nosotros de conocernos. Ya no sabes si es vieja, joven, asiática, blanca. Sí, no tiene edad. Es rara. Pero es un horror, porque ves que... Sí, pero luego veis y conocéis miles de personas que están completamente normales, y que pasan los años y siguen más o menos igual, y esas que la gente se cree que no se hacen nada. De todo, pero bien hecho. La medicina estética buena no se ve. Bueno, pero hay una cuestión. ¿Este nuevo producto también exige un protocolo, digamos, estético? Es decir, ¿hay que cambiar, hay que adaptarse a este nuevo producto, a la molécula? No, nada. Es sencillísimo de poner, se hace con cálula, se infiltra aquí en la zona de la mejilla. Sí. Depende de cómo sea la persona delgada o no delgada, hay dos formas de hacerlo. Y la persona se va a su trabajo normal, porque no se nos da nada. ¿Cómo y dónde? Va haciendo su efecto a lo largo de los meses siguientes. ¿Cómo y dónde lo pedimos? ¿En qué establecimiento, en qué centro? A ver, ahora mismo solo tenemos un grupo de médicos seleccionados, los experts de IPSA y luego algunos otros médicos, que lo estamos haciendo hace seis meses para tener una casuística. El producto se lanza en Madrid, me parece que estoy yo sola, pero a partir de ahora del 18 de octubre, se hace un simposium en el Reina Sofía, de presentación clínica a los médicos. Y después ya podrá tenerlo, pues si quiera pedirlo al laboratorio. Pero en su web vienen varios. Ahora tengo el monopolio, sí, sí. Y la web es... En Madrid. Es ipsa.es, creo. Porque me he metido hoy en la web para ver cuántos doctores lo tenían. De todas formas, sí. De todas formas, lo que vamos a hacer también es, estamos trabajando en ello. Pero que también aquí hay otra cosa. El producto se llama Profilo Estructura. Él no lo dice. Se llama Profilo Estructura. Y el anterior que hablaba él es Profilo, el Profilo 64, que es el que hemos estado poniendo, yo toneladas, o sea, en todas partes del cuerpo, porque te recupera la piel por completo. ¿Qué me dices? No, no se rellenan. Se rellenan. Y el PaiPai. Se generan con Profilo. Y el PaiPai también. Se mejora, mejoras toda la piel que esté como estropeada, pergaminada, la pone jugosa. Muy bien. Pues gracias a Jordi. Bueno, enhorabuena. Los pacientes están encantados. Rafa Nadal se despide. Su último torneo será la Copa de Ibis. Y Rocío Monasterio dice adiós a la política. Hombre, claro, la han echado. Es conveniente cuando te echan decir me he ido. Si la echaron ayer, pues ya he ido. Dos despedidas, nos despedimos. Lo de Nadal me duele más, ¿verdad? Pero Nadal ha tenido muchos éxitos. Y lo dejo ahí. Mañana volvemos. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Espera. Espera. Espera.